...septiembre, ¿vale? Y aquí no hay nadie ni contrada a nadie. Soy yo la mamá que es sola. Pues como yo estoy solo la mamá que es sola, ¡ayúdame a mí! Lo mismo que tú fuiste cuando llegiste con tu padre, tus hermanos, cogiditos de la mano, a mi casa y yo abaste a mi puerta. Y mi madre te abrió. Mi madre te abrió. Y te ayudó. Y aquí no me tienes que enterar a nadie por lo que te ayudó ni lo que te ayudó. ¿Vale? Ahora soy yo la que te llama a tu puerta. No por mí, sino por un niño de 14 años que me cumplí en enero. ¿Vale? Que no sé dónde me voy a meter. Que tengo al desocio. Que pesa 38 kilos con ropa de 8 años. Que tengo una depresión con corripilante. ¿Qué queréis? ¿Qué mejor qué? Yo mañana voy allí, voy y me compro una cuerda y me ahorco. Porque otra situación no tengo. Ya otra situación no tengo. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Que me ahorco y yo me ahorco. Yo me ahorco, porque ya lo que me queda es eso. ¿Eh? No tengo para comer para mi hijo, no tengo para nada. Tengo que llevar a un calabuelo o un calabuela. Y yo estoy perdiendo el calo de mi hijo por no tener un plato de comida. Ni por no tener un tesón de vivir. Vamos a ver. Es que ya está no deje más así. Voy, vamos a jugar. Y jugar no sabe nada. Vamos aquí. No tenemos de eso nada. Vamos a ver que somos personas. Con corazones. Y detrás de nosotros viene un niño chico. Que no tiene culpa de lo que nosotros hacemos. ¿Vale? Con que, Víctor, vamos a ver. ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Que vengo a tener que echarnos? ¿Que vengo a tener más de 20 policías a la corrala? ¿Que ya no estoy diciendo que viene por una corrala? ¿Castiva y nada? ¿Es una corrala? Nada más que soy yo la que me enfrento a ti. Delante de policía. Delante de todo el mundo. No lo entiende, Víctor. Asume el medio y fallece mi padre. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Tengo una depresión crónica. ¿Eh? Tengo principio de violencia. No puedo. 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 Víctor. ¿Qué queréis que iba a orquil? Que yo me orgo. Pues ya lo mismo. Pero entonces, por Dios, no puedo más. No puedo. No puedo más. Cojones. Bueno, pues...